Bien amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Suben también el presidente Aurelio Santos las medidas de contingencia aquí en Cotija. Ya les ha pedido a los establecimientos ya no tener mesas, ya que la gran mayoría de productos sea para llevar. La plaza continúa cerrada y desde luego el apoyo del señor cura que es indispensable, donde está pidiendo a todos los contingentes que sigan las medidas que está tomando el gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno municipal, todas las indicaciones que se les está dando. Y teníamos el compromiso con el maestro Aurelio de venir, de estar monitoreando, lo vamos a estar también haciendo a distancia, pero teníamos este compromiso. Para los que nos pregunten que cómo nos protegemos, traemos la mascarilla, traemos lentes, traemos gel antibacterial, guantes, Lysol, una bata, que esta bata la dejaremos fuera de nuestra casa, y pues no nos hemos bajado nada más más que a la presidencia municipal directamente hablar con el alcalde, que pues bueno no se encontraba, estaba trabajando en otro lugar, pero esas son las indicaciones, que bueno que la gente se siga cuidando, que si pueden usar la mascarilla, o que pueden usar un cubrebocas, con esto pues por si estás o no estás enfermo, pues nos evitamos el contagio. Así que, pues cotija también tomando medidas ya con la contingencia, instalándose filtros también a la entrada y a la salida de la ciudad, o respectivamente en ambas entradas, las que llevan hasta San Diego, Quitupán, y la que lleva hacia lo que viene siendo allá nuestra ciudad, allá nuestra región, la Cierega de Champal. Así que, pues bueno, este es el reporte desde Cotija, ya mucho menos gente, hace ocho días este, te documentaba cómo estaba, y ahora ya muchas tiendas ya cerradas, se han quedado abiertas, nada más, pues las, ahora sí que las indispensables, en Cotija, ahí ves que tienen los letreros que dicen, pues que está cerrado, que estará cerrado el comercio durante la contingencia, y pues bueno, poca gente ya en la calle, poca gente encontramos ya en la calle de Cotija, ya, obviamente en la mañana van, surten el mandado, y vámonos a la casa, a descansar, a encerrarnos un poquito. Nosotros también vamos para allá, en este momento, este, el presidente de Jiquilpan también está iniciando la entrega de despensas, vamos a llegar a documentar esa parte, y, este, pues estar dando los pormenores que están aconteciendo en nuestra ciudad, y cuidándonos lo más posible. Les debo de decirte también, que dentro del decreto, los que quedan, obviamente los medios de comunicación que damos, pues para seguir informándote, si no, pues si todo el mundo nos metemos a la casa, este, pues ahora sí que quién te informa, ¿no? También, así que seguimos, seguimos informándote desde Cotija, desde Cotija, Michoacán, vamos hacia, hacia allá, hacia la región, y esperar hoy el informe a las 7 de la noche, esperaremos el informe a las 7 de la noche, pero Cotija, así luce, ya más vacío, quedan muy pocos negocios ya abiertos, y esta es la información que está saliendo desde Cotija, Michoacán. Así que, saludos, saludos de parte también del presidente municipal, el cual agradezco las facilidades que siempre nos otorga, acá en esta bella ciudad de Cotija, que me gusta tanto, y ya nosotros nos vamos, vamos a terminar la transmisión, para poder manejar, e irnos de manera segura. Así que, ¡Abrós! Nos conectamos en un ratito, saludos, saludos, y ven los puestos, cada vez menos gente, cada vez menos gente, deambulando en las calles, esta es la entrada principal de Cotija, y muy poca gente ya, que siempre, generalmente, este acceso tiene mucha gente. Pues, ¡vámonos! ¡Hasta la próxima! Carlos Flores, te invito a compartir, como siempre te digo, comparte, comparte, comparte. Carlos Flores, desde Cotija, Michoacán, transmitiendo en vivo. Te invitamos a seguirnos en nuestras transmisiones en vivo, y que te enteres de los aconteceres de nuestros pueblos de la región. Así que, saludos a todos, ¡Abrós! Nos vemos, nos conectamos en Jiquilpan en un ratito más, ahí con el presidente municipal para la entrega de despensas que ahora sí ya las está haciendo. Así que, ¡Abrós para allá! ¡Hasta la próxima!